Hola, buenos días. Hola, buenos días. Voy a hacerme la prueba del 8. Muy bien. ¿Has hecho alguna vez? No. ¿No? Es la primera vez. Es la primera vez. Pues esta prueba es muy sencilla, ¿vale? Es una prueba que se hace a través de la saliva, con lo cual no es nada agresiva ni nada. Y en 15 minutos como mucho tenemos el resultado. Al cabo de 10 minutos o así aparecerá aquí una rayita, ¿vale? Eso indica que la prueba está bien hecha. Si no nos aparece esa rayita, es que la prueba sería inválida. Nosotros cogemos un palillito, una especie de bastoncillo, lo pasamos por las encías arriba y abajo, lo metemos en un reactivo y esperamos unos minutos, y pasados esos minutos, en ese mismo palito nos va a indicar si es positivo o negativo. Pues ya tenemos el resultado. En este caso ha salido negativo, ¿vale? Mira, si te comento que existe un periodo que nosotros vemos el periodo de ventana que son de 3 meses. Yo te recomiendo que en 3 meses o así te vuelvas a realizar la prueba. La prueba es totalmente anónima, es muy fácil de realizar, como ha dicho el compañero, solamente es a través de la saliva, con lo cual no es nada invasiva y es anónima. Pueden venir cuando quieran, no hay que pedir cita, no hay que pedir hora, no hay que dar ningún dato, no hay que dar ningún teléfono importante ni nada, porque ellos saben el momento en el que estamos, con lo cual vienen y ya está. Aquí se les trata sin pedirles nada de su identificación, para nada, nunca les identificamos. Y es gratuita, no cuesta nada. En Alcorcón ahora mismo estamos todos los últimos viernes de mes, o sea, cada último viernes de mes, de 5 a 8 de la tarde. Aquí en CRJ Alcorcón lo que más sensibilizamos en temas de ETS y VIH es con el proyecto Educación para la Salud que tenemos en Juventud, donde tratamos las diferentes temáticas, haciendo sensibilizaciones y talleres sobre todo en colegios e institutos, aunque también a veces las hacemos aquí en la propia asamblea, con los niños que tenemos en los proyectos. La forma de organizarlo es que las locales que quieren realizar pruebas a mí me avisan, lo calendarizamos normalmente con un mes de antelación. Es decir, pues ahora a finales de octubre van a salir las fechas de aquellas sedes donde se van a hacer pruebas de VIH y sífilis en toda la Comunidad de Madrid. Yo creo que todavía no hay demasiada conciencia. Se ha trabajado con la unidad móvil en universidades y en centros educativos y bueno, pues ahí sí, se mueve un poquito más, la gente a lo mejor aprovecha, que es un espacio íntimo, pequeñito y demás, y que tiene tiempo para acercarse. Pero yo creo que todavía hay que hacer bastante hincapié en que el VIH está ahí, que además los datos nos dicen que ha aumentado, que por suerte hoy en día es una enfermedad crónica, pero no deja de ser una enfermedad de riesgo que puedes evitar tan fácilmente como usar métodos de barrera.